Yo ando solo con el porche Buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo Si se tira lo dejamos en el conbro Yo ando solo con el porche Buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo Si se tira lo dejamos en el conbro Yo ando solo con el porche Buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo Si se tira lo dejamos en el conbro Oye, el niño que tiene talento pero casi no lo usa Puede ser por desenfoque porque me sobra la musa Tiene el flow de la Europa, los rifles de la rusa Se viste de Adidas y a la vez con la medusa No me romquen de prendas, mucho menos de mujeres Si se pone a competir, seguro que ninguno puede Yo voy con el Seat y vosotros con Mercedes No me sea mamadicho y eso es lo que le duele Y vos dejo que no veo Pa, pa, pa Me enganché a todo el mundo como se enganchan al crack Yo voy siempre por delante y vosotros por detrás No me romquen de maleantes que en la calle no soy nada Yo te rompo la QV, te la convierto en Y Crea conmigo en las damas como un día en las Vegas Tienes que serme clara, no quieras ponerme vela Yo sé que te gusta y por eso no me niegas Sata, sata vine a romperte la piñata A prenderte la fogata, tienes los hijos de gata Sata, sata, sata vine a romperte la piñata A prenderte la fogata Yo ando solo con el Porsche Buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo Si se tira lo dejamos en el conbro Yo ando solo con el Porsche Buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo Si se tira lo dejamos en el conbro Yo ando solo con el porche, buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo, si se tira lo dejamos en escombro Yo ando solo con el porche, buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo, si se tira lo dejamos en escombro Mami bajo por tu ombligo, deja ese palo muy bien de contigo Esta noche no hay testigo, bebé no te cuida yo no te olvido Baby porque no me despiste, que sin ti me siento triste Los tenes que te compre, ya ni siquiera tu lo viste Mi mami anda sola, con un gato cae sin cola La corta del gato tuyo solo dispara en la consola Mi precio no la soporta, tengo pique de italiano Tu gato este bala corta, a la larga sale caro Oh mami, oh mami Yo ando solo con el porche, buscando una gatita por la noche Si no ando solo es con mi combo, si se tira lo dejamos en escombro